¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo es su nombre? Alberto René Santini. Santini. ¿Se lo conoce cómo? Polo Santini. El Polo Santini. Y usted tiene una historia muy particular con el tren, de muchos años, ¿no? Sí. ¿Usted qué fue? ¿Maquinista? Era maquinista, conductor de locomotora a vapor, y diésel eléctrica también. De las dos unidades. La desgracia es que nosotros nos jubilamos con 30 y 55. ¿Con? 30 años de aporte y 55 años. Y 55 de edad. De edad, muy jóvenes. Sí, pero es trabajo en salud. Ah, ¿y usted tenía ganas de seguir trabajando en el ferrocarril? Yo sí. Yo tengo bachiller. Sí. ¿Sabe lo que me gustaba a mí siempre? ¿Qué? Me gustó abogacía. Para defender gente pobre, no gente rica. No gente rica, ni malandra. Es el fuelle. Polo está buscando algunas púas acá, que dice que hay un montón. Lo que pasa es que cuando a veces uno las necesita, no las encuentra. Sí. Yo le pasaba eso. Sí, no, eso pasa. Sí. ¿Así como decía que se afilan las púas con un vaso? En un vaso. Sí. Agarra la púa. Porque yo tengo por ahí un mandril que tiene un cabito así. Sí. Y la pasa así dando la vuelta. Ah. En el vidrio. En el vidrio y se van afilando. Sí, se afilan. Y algo que no me contestó, que yo le pregunté hoy, cuando usted me hablaba de que se vestía bien y que empilchaba bien, si se ganaba bien en el ferrocarril en esa época. Mira, en el año 48, yo ganaba 560 pesos por mes. 560 pesos. Era un vagón de plata. Era un vagón, bien dicho. Un vagón de plata. Claro, claro, claro. En el 48. Sí, sí, sí. 48, 49, 50. Claro. Y eso le permitía vivir muy bien. Sí, sí. Sí. ¿Y el ferrocarril que le daba casa, algo? No, nada. Simplemente el sueldo. A mi padre lo único que le daban casa porque era capataz de vía y obra. Ah. Ahí sí. En esa época sí. Sí. ¿Sabe cuánto valía un auto en esa época? No. No tengo idea. ¿Eh? No tengo idea. Y no sé yo en aquella época nunca quise. Nunca quise tener auto. Sí. ¿Cuánto valía? El más caro, 400 pesos. ¿Es decir que se compraba con un sueldo, se podía comprar un auto? Sí. Sí. Qué bárbaro. ¿Sabe? ¿Sabe? La marca eran los de Soto, Chrysler. Claro. Y Playmore. Hicieron los... Las marcas. Las marcas. Ajá. Qué increíble que con un sueldo se podía comprar uno, un auto cero kilómetro. Sí, sí. Y quién era y quién estaba en esa época, en el 40, me dijo, 48. Sí. ¿Quién estaba de presidente? ¿Cómo? ¿Qué gobierno había en esa época? ¿Quién estaba? ¿Se acuerda usted? Me parece que estaba Perrón. Claro, Perrón vino en el 45, ¿no? Sí. Estaba en el 45, 48. Está bien. Mire, acá atrás de mi casa, donde estás, acá has venido a Córdoba, era un terreno baldío. Sí. Y acá hubo unas maniobras militares muy grandes. Acá se desplazaron 30.000 soldados. Ah, la pucha. Y estaban los hornos rodantes de la panadería de Campo de Mayo. Sí. Trajeron. Sí. El jefe de la panadería era un capitán Herrera de Pecillo. Sí. Y mi padre se hizo amigo enseguida con Herrera. Sí, 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 sí. Y bueno, estaba Herrera en la panadería y papá venía todas las mañanas. Sí. En ese interín llega Perrón. Yo tenía 16 años. Sí. Yo los esperé cerca a la estación del ferrocarril. Llega Perrón, se lo presentan a papá, Herrera, y salen los tres de ahí comiendo galletas. Capitán Herrera. Sí. Perrón y papá. Sí. Sí. Qué lujo. Cuando iban subiendo el cueste arriba un poquito para ir a la estación. Sí. Me chistan a mí, que no me arrimaran. Y ya los reté también. A mí no me chisten, carajo, le digo, las lechuzas chistan. Claro, es verdad eso. Y venía, ni guardaespaldas tenía Perrón. Ahí lo despedí a Perrón. Le digo, general Perrón, le agradezco mucho su visita a la ciudad de La Paz, le digo. ¿Qué tal? Y ojalá siga, como hasta ahora, gobernándonos bien. Sí. Me despedí y me fui a mi casa, del ferrocarril que vivíamos ahí. Bien, claro, claro. Y después Perrón se fue a la ciudad y habló el pueblo de La Paz de los balcones de la jefatura de policía. ¿Que está ahí frente a la plaza? Sí. Ah, ¿de ahí habló? Sí. Claro, ese lugar es histórico. Después papá con él, yo ya no fui más, ya no los pelé. ¿Qué tal, qué tal, pueblo? Qué linda historia, ¿eh? Sí. ¿Y cómo es? Y es peronista usted. Peronista de Perrón. Sí, es Perrón. De Perrón, claro. Y no era el partido peronista. Era... Laborista. Laborista. Sí, señor. El partido Laborista. Laborista se llamaba. Se llamaba en esa época, ¿no? Que yo me afilié cuando tenía 15 años. Ah, la pucha. Claro. Para ese partido. Claro, claro. Pero nunca, nunca despedí nada. Está bien. ¿Usted trabajó nomás? Yo trabajaba en lo que a mí me gustó. Claro. Está bien. ¿Y su papá nació acá también o vino de...? No, papá nació en Urtina Reyn. Vinieron 11 hermanos juntos de Italia. De Italia. Claro. Ahí en esa tropilla de hijo vino mi padre. Ah. Sí. Pero su padre nació en Italia, ¿no? No, no. Nació acá. Acá. Nació acá. Acá en Urtina Reyn. Claro. No. Y eso, ¿dónde queda? Acá. Acá en Urtina Reyn. Pero acá... Departamento de Goleguaychú, ¿eh? Ah, de Goleguaychú. Ajá. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Polo, ¿le agradezco? A ver si sabe qué es. Esto es. Es chico. Eso. No, no tengo idea. No sé. Para hacer vela. Para hacer vela. Hoy lo vi esto, lo miré y digo, ¿qué será? Allá en la punta tiene un agujerito. Te le ponen una piola del rodón con un nudo ahí, la tienes centrada con la mano y le echa esterina o cebo o lo que quieras y hace una vela. Claro. Cuando se enfrió, la tira de la misma piola y sale. Qué barro. Claro. Qué barro. Es cónico eso. Este es un sable, ¿qué es esto? Un sable, ¿no? Sí. Un sable. ¿Sabes qué hacían con esos sables? No. Mire. A ver, se lo alcanzo. Este sable era el que usaba la policía de la provincia en Entre Ríos. Es marca Gallo. Sí. Ahí tiene un gallo. No sé, está desde el lado del otro. Que está medio desplumado de vidrio. Del otro lado. A ver. Ahí se ve el gallo. La cola. Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. ¿Sabes qué hacían los milicos? ¿Qué hacían? A ver, pienses qué hacían con eso. Yo tengo esto porque yo tengo en Paraná un sobrino. Sí. Que se retiró de comisario general. Sí. Se jubiló. Los tiraban al río Paraná. ¿Cómo los tiraban al río Paraná? Al agua. ¿Para qué? Para que se fundan. ¿Cómo para que se fundan? Y claro, en vez de venderlo. Sí. Porque eso, cualquier hombre que tiene campo o no campo, lo paga cuatro o cinco mil pesos. Eso, ese esable. Sí, señor. Sí. Sí, ese esable. Un acero bárbaro. Sí. Porque le sirve para tener la camioneta, para chiar algo, cualquier cosa. Es muy práctico. Sí. Y bueno. ¿Y lo tiraban al río? Sí, señor. Entonces, le dice al jefe de policía de la provincia, mi sobrino, yo tengo un tío que colecciona cosas antiguas, ¿por qué no me da un sable de eso? Les iba llorando un sable de esto. Sí. Claro. Lindo, lindo. Pero. Pesadito. Yo digo, que mi hijo es inútil. Sí, sí. Sí, porque no se le puede decir otra cosa. No, no, no. Es verdad. Y no es una ofensa. Está describiendo nada más. Este es un calibre 9 milímetros. ¿9? Ajá. Eso iba con cartucho, ¿no? Sí, cartucho. Bala venía también. ¿Ah, sí? Sí. Qué barra. A ver, adónde tengo las balas. Cuántas cosas. Uno se puede quedar años grabando cosas acá. Este lo vio, ¿no? Tiró. ¿Eh? ¿Eh? ¿Este vio? Ese no. Quiero eso. Este es el que usaban los mineros acá. Ah. A ver si era para pasar la cinta, ¿ves? Sí, sí, sí. Se lo ponían en la cabeza. Pero es a carburo. A carburo. No había pila, no había linterna. No había nada. No, señor. Bueno, ¿vamos saliendo, Polo? Bueno. Porque tengo que seguir el viaje y me voy para María Grande. Ah, yo sé ir siempre a los Bartoli. ¿Eh? Yo sé ir a la Metalúrgica de Bartoli. A la Metalúrgica de Bartoli. Sí. Ah, ahí. Mensa, eh. Ahí, María Grande. Sí. ¿Tiene historia ese pueblito también, sí? Sí, tiene. ¿Sí tiene estación de ferrocarril? Sí. ¿Sí? Sí. Está bien. Sí. ¿Usted pasó por ahí con la máquina o no? Sí, anduve. Yo recorrí todo el Urquiza. Todo el Urquiza. Hasta Posada. Ah, hasta Posada. Claro, claro, claro. Bueno, seguramente, porque yo tengo gente que le gusta mucho el ferrocarril, gente que comenta cuando ve el video. Y seguramente me van a decir, qué lástima que no le preguntaste esto, qué lástima que no le preguntaste otra cosa. Pero bueno. Mira, esta es mi valija que se va a la máquina, a vapor. Ah, ahí está la valija. Sí. ¿Se puede abrir? Sí. A ver. Permiso. Sí, abro nomás. Es durita. Es durita, sí. Sí. Sí, sí. Yo a ver si tengo acá abajo. Ahí está. Ajá. Acá está la linterna que nos daba el ferrocarril. No, esa linterna. Ahí fue el libro de reglamentación. Acá está la jabonera cuando ella andaba con el tren. Acá en este cosito con roja llevaba un foco de reserva. Claro. Y después el peine. Y acá llevaba ropa. ¿Qué? Esa manijita. Una de baño y una de cara. ¿Qué valijita? Estas son de chapa galvanizada. Claro, claro. Por el asunto del agua. Claro. No le entra el agua. Claro. Bueno, acá estamos entonces con Polo. Ya estamos. Se sentó Polo porque se cansó un poco, ¿no? Sí. Ah, pero mire lo que yo tengo acá. Ah, a ver. Venga, mire aquí. ¿Qué es esto? Me está la mano. No, una perrita o perrito. No, una perrita. ¿Una perrita? Esta viene hace año acá. Ah, sí. Hoy vino Tempo. Viva aquí cerquita. Sí, y ella acá. Viene ella, come, duerme acá. Después de tarde. Se levanta a la tarde, come y se va a veces. Porque tiene una hija. Ah, sí. Tuvo cría. Una sola perrita tuvo. Sí. De linda, hermosa. Sí. Y le lleva comida a la hija. ¿Qué tal? Eso es lo notable. ¿Le lleva comida a la perra o le lleva comida? Ella come acá. Si no lleva un hueso con carne, aunque sea una rodaja de pan, le tiene que llevar. ¿Qué? ¿Qué? La busca a la hija y le pone para que coma. ¿Cómo se llama? ¿Le puso nombre? Yo le digo negra nomás. ¿Negra nomás? Sí, porque no sé qué nombre tiene. Está bien, está bien. ¿Y acá está? Está. Es parte del taller. Sí, y de la vida mía. Y de la vida. Métala en mano, en mansita, ¿eh? De polo. No, no muerta, no muerta. La vida de polo acá. Sí, negra. Sí, está. ¿No es cierto, mija? Es tranquila. Y ella misma, ¿cómo es? Busca de taparse sola. ¿Ah, sí? Sí. Agarra con la cobija con los dientes. Y se tapa. ¿Es inteligente? Sí. Es inteligente. El perro es muy inteligente. Sí, sí, sí. Muy inteligente. Bueno, polo. Sigo camino. No, no, no. No quiero hablar más porque todas las cosas antiguas, todas las cosas de muchos años. Este es un reloj que hice. Los relojitos estos. Sí. Y este es un reloj doble esfera. ¿Ese? Usted lo hice yo. Claro. Lo que hay en las estaciones, en los andenes. Es un genio usted. Si usted va para allá. Es un genio, sí. Ve la hora. Si viene de allá para acá, ve la hora. Claro. Y al final arrancamos la charla con una cosa y fue llevando a la otra y a la otra. Y acá está la máquina de ferrocarril, ahí está la locomotora que armó. Polo, que anda, está la escala, anda de verdad. Ah, qué bárbaro. Qué bárbaro. De Río Turbio. Sí. Se vino un amigo mío con la mujer. Sí. Porque él no quería creer que a dónde yo había metido tantas cosas que tiene la original de esta máquina. Sí. Entonces cuando vinieron acá le digo, escúchame una cosa, querido. La cabeza que vos tenés, ¿para qué? No es para peinarse la gomina ni tener el gorro. Es para pensar. Es para pensar. Y la empezó a revisar y a mirar abajo, arriba, adentro. No lo podía creer. No podía creer que tenía lo mismo que tenía la original. Qué increíble, qué increíble. ¿Conoce eso? ¿Esto? No. ¿No? Es un molino. Estos son los cargadores aéreos de 6 volt que venían antes para las baterías. Ah, ¿con esto se cargaba? Con eso se cargaba. Qué bárbaro, ¿no? Este marchaba. Qué bárbaro. Con el viento. Qué bárbaro. Lo ponían 10 metros de alto, más o menos. Claro, claro, claro. Y con esto se cargaban las baterías. Sí, ese es un dínamo. ¿De qué año esto, más o menos? Y tiene 100 años. Ah, la pucha, ¿tanto? Sí. ¿Cuántas cosas, cuántas, cuántas cosas acá? Este lo restauré y están... Esa es la cola que busca el viento. El viento. Para que él no pare. Claro, claro. Y acá... Se le pone una cuerda que va hasta el suelo. Sí. Lo tira y frena. Tiene el tambor de freno. Qué increíble las cosas que tiene. Usted no fue ingeniero de... Es ingeniero, ¿por qué? Sí, no fue porque... En la práctica es ingeniero. Pero no se pasa. Antes no se podía surviar. Claro. No había fácil. Y usted quería ser abogado. Sí, no sé. En la carrera de abogado lo hubiese hecho en un año, le digo. Porque es leer, ¿eh? Sí. Es interpretar, lógicamente. No vamos a desmerecer a los abogados. No voy a interpretar. Pero es ponerle, como dicen, el culo a la silla y sentarse a leer nomás, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno. Una cabeza brillante, Polo, tiene, ¿eh? ¿Qué lo parió, no? 91 años. Bueno, me voy yendo. Muy bien. ¿Eh? Gracias. Amigo. Gracias. Un placer, ¿eh? Gracias. Salimos, Polo. Bueno. Ah, tiene hasta una piscinita ahí. Sí, una pileta. Una piletita. ¿Y esta? ¿Conocés esta? No. ¿Esto de qué año es esto? ¿Qué es esto? ¿Una heladera? ¿O no? ¿Qué? ¿Incubadora? ¿Qué es esto? A uno del campo. Sí. Me preguntó qué era. Le digo, acá es heladera y arriba es lavarropa. Sí. Y yo tengo una condición que no sirvo para mentir. Sí. Porque me causa risa. Sí, sí. Y como me estaba riendo, me dicen, usted me está engañando. Sí. No, le digo, es toda heladera. Acá adentro está el motor. Toda una heladera, ¿eh? Sí. ¿El motor sabe de cuánto es? No. De un octavo de HP. Chiquitito así. No, no, no. Y ahí está la heladerita. Ahí está la heladera. Epa, conserva, ¿no? Sí, no, sin frío, está marchando. Anda bien, ¿eh? Es de 110 volts. ¿Y esto de qué época es? Eh. Linda, aparte, linda estética, linda. Sí. Esa heladera tiene más de 100 años. Ah, la pucha. Nada nuevo acá. Nada nuevo, todo, todo, todo con historia, todo. No, no, no. Todo me acompaña a mí. Lógico, 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 lógico. Bueno, Polo. Bueno. Le doy la mano. Le doy la otra porque estoy grabando con esta, así. Ahí está, ahí está, Polo. Un placer. Igualmente, que pase. Y gracias por habernos recibido. Que sigas bien. Y por la hospitalidad. Cuanto guste, venga. Bueno, como no. Las puertas siempre están al bien. Gracias, muy amable, Polo. Gracias. Gracias.